¡Aguas estancadas! ¡Uff! Pues nada chicos, este episodio es un episodio de... Subir de nivel. Tengo a Braum listo, tengo a Yasuo listo también, y tengo a Ari lista. Tengo al trío de RPG clásico listo. Tenemos a Yasuo haciendo daño, tenemos a Ari haciendo daño y curando, y tenemos a Braum haciendo de tanque. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Ruin King, a League of Legends Story. Una historia de League of Legends, el rey arruinado. Yo soy Magister Magus, y vamos a ver... Túnica de medianoche, cruza velos... Pasa algo extraño, en ocasiones desaparecen cosas y surgen rumores de una pequeña figura... ¡Veinticuatro! ¡Solo un nivel veinticuatro! Se desviza entre las sombras, en cuanto la ves desaparecen. La gente de descanso del barón no para de hablar del tema, pero... Yo solo sé que quiero recuperar mis cosas. Recompensaré que consiga justiciar... ...a este escurridizo ladrón. No parece haber nada más. Vamos a comprar un par de rumores, porque a lo mejor esto nos viene bien para subirme. Nada. ¿En serio? Habrá entonces que... No hay una zona para teletransportarse aquí. Tenemos que ir por aquí, tenemos que ir al descanso del barón. Todavía me acuerdo, me acabo de acordar de aquella vez que... Que intentamos ayudar a una señora, resulta que nos había timado a todos. Me sentí fatal por haberla ayudado. ¿Qué hubiese pasado si no la hubiésemos ayudado? ¿Qué hubiese pasado si simplemente la hubiésemos decidido matar? Que nos dé nuestro tesoro, nos vamos de allí... ¿Hubiésemos conseguido algo? ¿O hubiese sido como en otros juegos donde... Pase lo que pase, va a acabar mal? Pieles de ratas de muelle, no digas nada hasta probarlas. Nada. Un marinero me dijo que si ponía el nombre de alguien, un rastreador lo encontraría. El aspecto es bueno, vas a encajar bien. He puesto el nombre de mi madre, pero todavía no ha habido suerte. Seguro que es buena idea poner el nombre en una zona de cazadores de recompensa. Porque a lo mejor te... Y dices, no, quiero ver a mi madre otra vez que se ha perdido. Dice, si te la traigo, te trae la cabeza directamente. Exactamente. Vale. Ya que estamos... Encantamiento. Vamos a encantar cosas. Infernal. Arma de protección. Poder. Aumenta el poder de ataque. Infernal. Cada ataque tiene una probabilidad del 20% de causar. Ralentizar. Aumenta el crítico. Robo de vida. Caza magos. Causar sangrado. Esta me gusta. ¿Dónde está? Filo Kinko. 18. Filo Kinko. ¿Dónde está? Filo Kinko. Tiene... ¡Hala! Perfecto. Pulverizar. Vitalidad. Armadura... Arma de protección. Cada ataque tiene una probabilidad del 20% de crear un escudo que absorbe el daño. Perfecto. ¿Dónde está el escudo que tiene ahora mismo, Braum? Aquí. Valuarte ancestral. Y ya que estamos... Filo en la batalla recupera. Sumenta el crítico. Santuario. Hombre, era héroe. Esta es la que tendría Braum. ¿Dónde está el... El de Braum? Abrazo del guardián. Esta es la que tiene Braum. Armadura de cero templada. Mmm. Debería haberme quedado con la hombrera del héroe. Venga. Y se la ponemos. ¿Y si utilizo este... Colombrera de héroe que habíamos dicho que tenía... Así podría ser más canta. Y ahora puedo hacer que Braum se equipe... La hombrera del héroe. Ah, no. Es verdad. Encantamiento. Quería encantar también el arma de Ahri. No, pero no puedo hacerlo así. Infernal... Aquí. ¿Dónde está... ¿Dónde está... Cubo Cristalino? Y voy a añadir la Infernal también... Al arma que tiene Miss Fortune. Me gusta el fuego. ¿Dónde está el ladronzúe... El buscabelos de... Marras. Paso 1. Nunca te fíes... Nunca te fíes de alguien con dos abrigos. Ya, Tam Kench. El tío que hace pactos... He estado leyendo sobre eso. Sobre las historias de pactos con... Entidades superpoderosas. Suele haber... Tres tipos. No, suele haber... Sí, tres tipos. El primero... Bueno, normalmente... Cuando un personaje tiene poderes... Por cuatro motivos. El primero es porque... Ha nacido con ese poder. El segundo porque... Ha entrenado y ha buscado ese poder. El tercero es porque... Le han... Designado ese poder. Oye, te voy a contar un chiste. Que se diferencia en Gunplay, el rey de los piratas... Y Jarvan, el escudo de luz. El tercer rey de Ademafia. En nada, los dos están muertos. Ja, 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 ja. No. Me gustaba constar historias. Lars, ¿verdad? Lars. El tripador de los puertos vino por él. Hmm. Vale, ¿y dónde encuentro yo...? Esto es Descanso del Varón. La mejor taberna de esta zona de los muelles del matadero. También tenemos habitaciones, bebida y diversión. Todo lo que le gustan los marineros y más. ¡Uy, lanzar y hechizar! Madre mía, eres extraordinaria, ¿eh? Toma, quédate esto. ¿En serio? Hablemos. Creo que tengo ya todas las conversaciones. No depende de... No depende de lo que estés... No. Me acuerdo, se me ha remontado. Lo observé, mientras subía más al cielo. Me di cuenta de que no volvería a verlo jamás. Fue la primera vez que fui consciente de que podía perder cosas. Que el mundo no devolvería. Joder. Bueno. El caso es que... Si... Si naces con el poder, en plan un hechicero que está destinado a salvar el mundo. O un personaje de Isekai que tiene poderes mágicos porque... Me dicen que es por aquí. Y este es el que puedo abrir, ¿no? Anillo de la bestia. Es por el corazón sombrío. Ahora quiero lanzarle hechizar a más personas porque seguro que me dan cositas. La zona VIP. Pero no estoy aquí. Aquí no hay nada más. Vamos a tener que ir a la arena, entonces. Me he caído, por favor. Que no me vean así. Venís a limpiar. Tenemos equipo de limpieza aquí. Vale. El caso es que, sí. Esa gente nace con poder. Un protagonista de Isekai. Le dicen, mira, toma tu poder. Porque sí. Porque eres especial y eres un chavalito bueno y... Y el segundo tipo es el que entrena. Por ejemplo, en vez de... Ah, no, tengo... Comercial con H. Conversar. Sé que no es asunto mío, pero los garcios dentados andan contando historias de fantasmas. Dicen que uno de ellos vio a Gangplank, el mismísimo rey de los piratas. No soy de creerme los rumores sin más, pero oye, ¿quién sabe? Ya me voy, sí. Ya he hecho mis... Mis trapicheos. Y aquí no creo que vaya a encontrar nada más. Lo acabo de ver. Elegir miembros del grupo. ¡Hala! Me pongo a Thresh. Digo, me pongo a Thresh. Me pongo a Pyke. ¿Pyke tiene el arma esta que hace... ¿Qué de sangra? Encantamiento. Curandera. Quemadura. Ralentizar. Crítico. Robo de vida. Prefiero borrasca, cazamagos, garcios dentados. ¡Hala! Asesino. Aumenta el índice de crítico. ¿Dónde está la armadura de Pyke? Aquí está. Infusión es... Infusión rara. Más evasión. Más cosas. Dragones. Dragones. ¿Dónde está... ¿Dónde está la de Pyke? ¿Dónde está lo que sea que tenga Pyke? Falca el indico. Hace que, por el álbum no haces esa barra y misericordia? Hace que es qoía. ¿Dónde está el ihnema? Álva! le he cambiado el equipo a Braum le he puesto su tiene la hombrera de héroe ya no ah no pensaba que sí pero no pensaba que podría pasar por ahí vale pues en vez de seguir buscando a este hombre porque no quiero dar palos de ciego vamos a volver a donde estábamos antes y vamos a vamos a cambiar todas las fichas que hemos conseguido por donde iba he dicho la gente que tenía el poder que lo había obtenido por ejemplo alguien que había nacido con una profecía alguien que tuviese sangre especial por ejemplo el Doha King cualquier protagonista de anime que le dan poderes porque sí dicen ah has renacido en este mundo por eso te vamos a dar un móvil mágico que te hace lanzar todos los hechizos o te vamos a dar una herramienta que puede hacer lo que sea vamos por aquí el tercer tipo el segundo tipo era el que había conseguido todo por entrenamiento por ejemplo un mago que aprende los hechizos que necesita aprender o un científico que inventa todo el material que necesita para conseguir pociones para ayudarle a a ser mejor alquimista no sé o un el típico guerrero de anime que tiene que entrenar entrenar y entrenar el tercer tipo es alguien que ha recibido el poder porque no quería recibirlo te ha tocado toma poder ahora te puedes convertir en un fantasma pero yo quería morir tranquilo dice no fantasma y te conviertes en un fantasma el cuarto tipo son los tratos los tratos que normalmente suelen ser peores que simplemente rechazar el trato como por ejemplo habéis oído la historia de Fausto Fausto es una persona que hizo un pacto con un demonio y obtuvo poder mágico era el más seductor era un hacha pero cuando acabó el tiempo de de que le habían dado para utilizar esos poderes el diablo se llevó el alma de Fausto hay cuatro tipos de pactos o cuatro tipos de resultados el primero ya hemos hablado de una persona que tiene mucho poder una persona que quiere conseguir más poder pero no es malvada de por sí sino que lo que quiere es disfrutar que no se podría hacer quiere divertirse y le dicen mira ¿qué es? me parece importante quiere divertirse pongamos un ejemplo Dorian Gray Dorian Gray quiere ser el más hermoso quiere ser joven eternamente y le dicen venga y hacen un retrato ha sido bajar ha sido parar el mercado de Baja Mar te ha llamado la atención vuelve cuando cambie la marea y verás nueva mercancía es mejor que te gastes aquí las marcas chaqueta de aventurero coraza del muerto un dado de la fortuna amuletos tomos de conocimiento ¿cuántos tengo? 177 me da para comprar los que haga falta Pike de Piltover Yasuo Cazador de Demonios esto es una referencia a Johnny Ari de Mesa esto es Ari con un disfraz de dragones en mazmorras Miss Fortune Sucubo Brown de aguas estancadas llave del faro y ha comprado la llave del faro ¿no? martillo de una mano que supuestamente pertenecía al Herrero Cofield esta herramienta permite una onda de energía mágica al golpear de forma que amplifica su poder al ser tan pequeño no vale como arma pero las curiosas propiedades del golpe podrían servir para otra cosa voy a comprar de estos aunque me gustaría ver a Ari de Mesa parece una una nerd de dragones parece parece la típica la típica chica que va a las comic cons que tiene las orejitas tiene ahí la capucha con las orejitas bueno el caso es que vamos a comprarle más tomos de conocimiento a yo sé yo que sé yo que sé a quien comprarle tomos de conocimiento ya espada de diente de tiburón 21 este es uno bueno cura 110 de vida cada turno uuuh o de hacer daño a Ari estos son bastante débiles mal más conocimiento vale y bueno como he dicho Dorian Gray hace un pacto su retrato envejece por él él es inmortal y hace lo que quiere ¿qué pasa? que cuando va a mirar el retrato se convierte en polvo y él dice bueno pues no lo miro y ya está no miro el retrato y no me no me afecta en los años ahora tengo más runas ¿cómo que no? ahora tengo dos puedo quitarme este más aguante puedo quitarme el de Ari más probabilidad de crítico me quedo solo con el ataque entonces Miss Fortune me quito este más crítico porque no voy a poder hacer nada más Yasuo ahora puedo añadirme este que aumenta la iniciativa ahora soy más rápido con Braum aumenta el poder de ataque y con Ilaoi aumento esto voy a ir volviendo ¿qué más? ah sí, 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 sí el caso es que llega un momento en el que Dorian Gray ha pasado por tanto que ya deja de disfrutar de la comida de las mujeres y decide mirar su retrato y desaparecer otro ya hemos hablado del Fausto Fausto hace un pacto con el diablo para ganar poderes chidos mágicos tremendos y es el más ligón y es el más listo y es el mejor de todos hasta que después de unos años termina su cuota y vienen a llevarse su alma y como, claro ha hecho un pacto con el diablo pues adiós lo mismo pasa pasa mucho con villanos por ejemplo un villano que hace un pacto con un demonio para conseguir gran poder y poder llevar a cabo sus oscuros planes y al final el demonio acaba siendo liberado o acaba el pacto porque no lo puede cumplir y el demonio se lleva lo que quiere por ejemplo el doctor Facilier que dice voy a darme el poder de la ciudad y podréis devorarla a sus amigos del otro mundo yo que sé y al final no consigue cumplir el pacto y su alma pasa a ser parte de los demonios curiosamente la idea de que ah, otro por ejemplo Kratos Kratos hizo un pacto con Ares dice te ofrezco mi vida a cambio de que me ayudes a destruir a mis enemigos Ares le da sus espadas y se acabó Kratos se pone a matar enemigos pero acaba matando a su esposa acaba matando a su hija ¿por qué suelen pasar estas cosas? ¿por qué suele ir mal? veréis esto es debido al cristianismo esto lo vamos a culpar al cristianismo porque en los libros en la Torah o en los libros judíos en los libros judíos Satanás no es una figura malvada como es en el cristianismo Satanás o Lucifer o como queráis llamarle es una contraparte de Dios de hecho la historia la historia de de A la gente te reza solo porque te llevas bien con ellos y Dios dice pues nada pues ponte a hacerle putadas a este tío y verás como así me sigues rezando y dice vamos a ver vamos a ver si es verdad vamos a ponerlo a prueba pero cuando el cristianismo fue avanzando la idea de que Satanás era una contraparte de Dios y era alguien que debatía con él y decía no puedes hacer esto tengo que ser yo el que te diga porque esto no podrías hacerlo pues desaparece porque significaría que Dios es responsable de todo el mal y un cristiano no puede creer eso que Dios sea mal por eso Satanás pasó de ser una figura que debatía con Dios a una figura que se oponía a él y por ello cuando la gente hacía pactos con ellos o con un espíritu parecido a un arquetipo satánico tenía que acabar mal tenía que acabar mal porque si no está diciendo ha hecho trampa lo ha hecho mal pero a él no le dices que lo ha hecho mal y le has castigado tiene que estar castigado si no es que ha hecho mal ha hecho mal y tienes que castigarle a pesar de que muchas veces cuando se hace un pacto con alguien no suele no hay hay veces en las que no sale mal pero claro como es con Satanás no con Satanás no 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 fuera 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 por eso hay otro tipo de persona de persona que ha hecho un pacto que no es ni un villano que busca poder ni alguien que busca los placeres de la carne ni de ni del vino ni de nada por el estilo sino ni que busque estar en una situación desesperada en la que está a punto de morir y pide poder a un espíritu para que le salve a cambio de un precio están aquellos que consiguen engañar a los que hacen el pacto que se ve poco porque decir ah no ha hecho un pacto eso está mal ha hecho un pacto por lo tanto es malo y por lo tanto tiene que pagar el caso es que pongamos un ejemplo eh Juan Carlos Lara no te daré mi alma hoy pero te la daré mañana esa historia la conocéis eh el diablo quería hacer un pacto y fue con un hombre que bebía un hombre que se peleaba con sus compañeros un hombre que era bastante gamber Juan Carlos Lara a pesar de ello el hombre era educado y el satanás dijo te voy a dar las grandes riquezas del mundo todas las que quieras y Juan Carlos dijo vale dame muchas riquezas para poder pagar mis deudas y para poder vivir una vida tranquila satanás dice bueno que quieres a cambio cuando vengo a recolectar tu alma cuando mueras dice no 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 ven mañana soy Juan Carlos Lara no te doy mi alma hoy pero te la doy mañana y satanás dice oh vale pues es muy poco tiempo ¿no? dice si si yo no te doy mi alma hoy pero te la daré mañana dice bueno pues mañana vengo a por tu alma el caso es que satanás fue la mañana siguiente y dice estoy aquí dame tu alma y Juan Carlos Lara dice no no porque he dicho que te la daban mañana entonces pues satanás fue a visitarlo otra vez y otra vez dice no te la doy hoy te la doy mañana no te la doy hoy te la doy mañana entonces satanás se dio cuenta de que estaba hablando no del día concreto del día después en el que hizo el pacto sino del concepto del mañana un día que nunca llegaría y por lo tanto Juan Carlos Lara se quedó con el dinero y se quedó con esa oportunidad de vivir una vida tranquila engañando al diablo luego añadieron una versión por supuesto porque podían decir ah está haciendo trampa está haciendo un pacto con el diablo eso es malo tiene que ser castigado y añadieron una versión en la que como había hecho un pacto con el diablo y como era se peleaba con la gente y como bebía mucho no podía entrar al cielo pero tampoco podía entrar al infierno por el pacto y por eso tenía que vagar como un alma al diablo hay una versión americana que es más o menos que es diferente en la que un chico dice puedes venir a mi casa y recolectar mi alma si me das la inmortalidad si me dejas vivir una vida tranquila entonces satanás va al primer día el chaval coge a satanás le agarra le pega de palos la segunda vez vuelve a intentar entrar pero cae en una trampa y el chaval le pega palos la tercera obliga a satanás a subirse un árbol y el chaval solta unos perros para asustar a satanás total que satanás se asusta y no quiere vaya mierda de ángel en este tipo de historias americanas satanás siempre es un tonto satanás es un es un llorica porque es opuesto a dios y por eso tiene que ser lo más patético posible para hacer quedar a dios bien el caso es que el chico se llamaba ya y el chico al llegar al cielo pues viendo lo que había pasado porque había hecho un pacto con el diablo y porque había sido malo en la vida dios no le deja entrar al cielo pero satanás tampoco se atreve a dejarle entrar al infierno por lo tanto tiene que vagar por el mundo llevando una calabaza originalmente era un era un ¿cómo se llama? una berenjena pero lo cambiaron por una calabaza porque había calabazas se estaban cultivando más calabazas tenía que ir con una calabaza con una vela dentro y ahí viene el término ya con lanta que son las las calabazas estas con velitas que le ponemos caras y y las ponemos en las ventanas y bueno he hablado mucho de pactos luego quiero hablar lo de Ari luego quiero hablar lo de que Ari pueda seducir a la gente tirando besitos esa habilidad de seducción pero vamos a dejar este episodio por aquí porque ya me estoy alargando espero que os haya gustado si os ha gustado recordad darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo